Evangelio de hoy, viernes, 15 de octubre, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que, después de darles muerte, los puede arrojar al lugar del castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden cinco pajarillos por dos monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios, y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¡Hola, hola! ¿Cómo están, pequeñitos? Los saludo con mucha alegría. Hoy Jesús nos pide que tengamos cuidado con la gente que quiere que nuestro corazón se ponga duro. A veces, habrá algún amiguito que nos pide que hagamos travesuras, o que digamos mentiras, o que seamos groseros. De esos niños debemos alejarlos. Y pidamos mejor a papá Dios que les cambie su corazón a esos pequeños. Dios nos conoce muy bien a cada uno, y cada día nos abraza y nos ama. De acuerdo, pequeñitos, seamos buen testimonio para los demás. Ya hemos hablado que es el buen testimonio. De acuerdo, esa es la enseñanza del día de hoy, pequeñitos. No olviden hacer su oración. Y portarse muy bien. Nos vemos mañana. ¡Gracias!